1, 2, 3, 4 Aprendí a cuidarme, a poner el pecho A parar las balas, a pagarme el techo A decir que no, si no tengo ganas A disfrutar solo, en las mañanas Encontré trabajo, me perdí en la calle Arreglé un pinchazo, me acosté con hambre Vi crecer las plantas, nunca tuve un perro Te llamé de noche, para hablar en serio Limpié las ventanas, me quedé en tu casa Cociné sin carne, te lavé las tazas Te esperé durmiendo, y se hizo de día Vos siempre me explicabas, yo nunca te entendía Dejé de fumar, y empecé de nuevo Levanté la alfombra, y prendí el fuego No salté a volar, nunca tuve alas Agrandé los pies, caminando cuadras Tuve que ceder, y empezar de nuevo Tuve que cambiar, las reglas del juego Luego conocí la noche, dormí varios días Construí reproches, cuando no entendía Me mudé de cuarto, caminé en la lluvia Terminé sangrando, me llené de dudas Fui de chico grande, y de grande chico Nunca tuve casa, siempre tuve amigos Música 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 Música